Este año se cumple un cuarto de siglo desde la primera emisión de Mariala del Barrio, un remake de Los Ricos También Lloran y el mejor melodrama sobreactuado que ha tenido la televisión mexicana. Yo soy Isaí Ayala y en esta nota te presento lo mejor de lo mejor, los protagonistas de Mariala del Barrio, 25 años después. Talía Su paso por Timbirichi y Quinceañera la ubicaron en el mapa, pero su boom como actriz se dio gracias al protagónico Mariala del Barrio, una mujer de origen humilde que le dio la vuelta a casi 200 países. Años después se casó con Tommy Motola, con quien tuvo dos hijos y se dedicó completamente a la música. Cuenta con más de 24 álbums y es una exitosa influencer. Fernando Colunga Su papel principal como Luis Fernando de la Vega catapultó a la fama a quien comenzó como el doble de Eduardo Yáñez. Ha demostrado su talento en más de 20 telenovelas y actualmente, después de unos años de ausencia, ha sido confirmada su participación en un nuevo proyecto en Estados Unidos. Y Tati Cantoral Aunque procede de una familia talentosa, su interpretación como Soraya Montenegro le otorgó la fama mundial, tanto que hace unos años realizó un promocional para Orange is the New Black, retomando su rol de Soraya. Después de Mariala del Barrio, esta despampanante rubia participó en más de 20 producciones, consolidándose como actriz en una bioserie, al darle vida a la mismísima Silvia Pinal. Irán Ehori y Ricardo Blume Los magnates de la historia, los padres de Luis Fernando y encargados de salvar a María de las garras de la pobreza. Ricardo tiene 68 años de carrera y se ha mantenido con papeles exitosos en teatro, cine y televisión. Irán tuvo su última participación en Aventuras en el Tiempo hace ya 19 años, interpretando a Belinda en su versión adulta. Un año después, falleció a causa de una hemorragia. Carmen Salinas Esta actriz es reconocida por interpretar a la perfección a las madres mexicanas, tal y como lo hizo con Agripina Pérez, la madre adoptiva de Nandito. Carmen tiene una carrera llena de éxitos como actriz, productora y hasta política, desatando miles de memes. Ludmica Paleta Famosa desde niña por su papel de María Joaquina en Carrusel, y aunque abandonó unos años el país, regresó para darle vida a Tita en Mariala del Barrio. Con el paso de los años, logró consolidarse como actriz en varios protagónicos, aunque actualmente su carrera está en pausa para dedicarse a sus mellizos. Osvaldo Benavides Otro que tocó al cielo gracias a esta producción al interpretar a Nandito, el hijo perdido de María y el novio de Lijastra de Montenegro. Aunque se mantuvo lejos de los reflectores durante unos años, hoy sigue con su carrera en cine, teatro y televisión. Juliana Peniche No podíamos cerrar este conteo sin la maldita lisiada, apodo con el que muchos recuerdan a Alicia, una chica de brackets y silla de ruedas que la hacían la víctima perfecta de Soraya. Pese a sus participaciones en distintas telenovelas, jamás logró la fama que todos le auguraban en 1995. Podrán existir miles y mejores telenovelas, pero ninguna como Mariala del Barrio para combinar el drama y la comedia. Sígueme en Instagram y entérate antes que nadie de los próximos temas. Para lo mejor de lo mejor, Isaía Yala Gracias por ver el video.